Deportivo Paso perdió su compromiso frente a Patriotas en una noche en la que el conjunto nariñense no encontró su fútbol y el visitante continúa metido dentro de los ocho mejores de Colombia. Paso perdió nuevamente puntos en casa y resigna la posibilidad de entrar a los ocho en la liga. Patriotas con un juego práctico atacó los puntos débiles del equipo de Santa y estuvo tres goles por arriba en el marcador. Aunque con el ingreso de Johan Arango logró recortar la ventaja, pero no pudo salvar ningún punto. Paso con 15 puntos y una diferencia de gol de menos tres es décimo cuarto en la liga con los mismos puntos de Santa Fe, próximo rival del equipo nariñense y que jugará el día domingo a las ocho de la noche en el Estadio Libertad. No se recibía tres goles en contra en el Libertad hace 17 partidos cuando perdió frente a Águilas tres goles por cero. Santa salió al terreno del juego con un cambio sorpresivo que dejó en el banco a Arango y alineó a Varela y Fernández en la titular. La idea inicial de Santa, aunque en el papel comprensible en el terreno jamás se vio una idea clara en la primera parte. Patriotas aprovechó el mal planteamiento y el hueco defensivo que dejaba Tapia por izquierda para marcar dos tantos en la primera media hora. Con Arango en la cancha, el tricolor salió con una nueva actitud y los primeros minutos del complemento por poco logra el descuento, con dos opciones claras, pero fue Patriotas el que volvió a anotar. La remontada estaba cerca, pero Patriotas también pudo aumentar la cuenta aprovechando que Pasto se jugó arriba por el empate. Al final, las anotaciones de los pastusos llegan en un momento justo cuando se jugaba bien, sin embargo no alcanzó para ganar. De esta manera, nuevamente Deportivo Pasto resigna puntos en el Estadio Libertad. Aquí están las reacciones de los protagonistas. ¿Qué dijeron después del compromiso de Deportivo Pasto y Patriotas? Eh, futbolísticamente lo que hicimos, yo creo que hicimos un buen partido, creo que futbolísticamente hasta los goles superábamos a Deportivo Pasto creando opciones. Ellos tuvieron una o dos opciones empezando el partido, no las concretaron y nosotros fuimos efectivos en las que llegamos. Quizás tuvimos para meter el cuarto con Gómez, pero la desperdiciamos y ellos se nos vinieron. Yo les decía en el 3-0 a los muchachos que teníamos que seguir con ese ímpeto y tratar de que Pasto no nos marcara, porque siempre que se marca, pues esto da un impulso, da ganas de ir a buscar el empate. ¿Por qué no? Íbamos después en el 3-0, nos hacen el 3-1 y luego el 3-2 y terminamos de una forma que no deberíamos de terminar. O sea, debimos haber terminado mucho mejor. Después también tuvimos con Diego Álvarez los contraataques con Ubaldo, con Ibargüen, pero no la resolvimos de buena manera y terminamos apretados un partido que quizás teníamos asegurado, ¿no? O sea, yo hablaba con los muchachos ahora y bueno, sí, es importante que sumamos, pero quizás en otro partido o quizás en otras situaciones nos podían haber empatado un compromiso que teníamos prácticamente liquidado desde, yo creo que los minutos 15 del segundo tiempo. Cortamos los cirquitos, ahí vamos de lo que es Velázquez, bueno, creo que Fernández fue el que salió lesionado, lo de Varela, lo después de Yesus que entran a sostener, a mantener la pelota y adelante pues lo de Arango y lo de Nazarín, que siempre son peligro en el área rival. El primer tiempo los controlamos y el segundo tiempo, como usted bien lo dice, o sea, no tuvimos ese control que habíamos de tener, hice algunos cambios para mantener y para asegurar el resultado porque pues para nosotros era supremamente importante ganar, veníamos con esa consigna de ganar, creo que antes del partido lo había hablado con usted mismo de venir a sumar y hablar a los tres puntos y afortunadamente se nos dio. Faltó un poco de más criterio para ir al frente de ataque y hacer más goles, hacer más goles porque el pasto nos estaba generando los espacios. Le dimos la posibilidad de que nos hicieran un gol, de que nos marcaran y luego el ímpetu y las ganas y Arango con su media distancia nos desequilibra y nos hace un 3-2, yo pienso que nos faltó presión, nos faltó marca en esas situaciones de gol y terminamos defendiéndonos, terminamos atrás, contraatacando, sabiendo que podíamos hacer otra propuesta, pero bueno, afortunadamente ganamos, subamos tres puntos, tenemos 19 en estos momentos y bueno, estamos asegurando, digamos, un puesto hasta esta fecha entre los ocho y esperamos seguir lógicamente así. Nosotros, yo planteé un partido de venir y en zona dos presionar, quitarle los circuitos, sabíamos de lo que es, como les dije anteriormente, lo que Velázquez, Varela, pensé que iba a salir con Johan Arango, que venía saliendo siempre con Johan Arango y cambió. Nosotros les quitamos, les cortamos los circuitos, los contraatacamos, yo creo que antes del gol tuvimos unas acciones que si la hubiéramos resuelto de otra manera podíamos haber marcado antes. Luego se dio la posibilidad del gol, luego se dio el 2-0 y el 3-0 y ahí como que en vez de seguir con el acelerador a fondo tratamos de mantener el resultado, le bajamos y Pasto nos concretó una notación, ya después en lo anímico mejoraron ellos, nosotros decrecimos y nos metieron el segundo gol y bueno, por poco nos empatan. Entonces, para revisar, sin embargo, bueno, contentos también por la victoria, no queríamos ganar, queríamos ganar de otra forma, pero ganamos así y bueno, sumamos tres puntos, tenemos 19 con muchas aspiraciones para clasificar. Este domingo 18 de septiembre se desarrollará la caminata 5K por la salud, la concentración 8 de la mañana en la avenida Julián Buccelli. El Ente Deportivo Municipal Pasto Deporte y su grupo de hábitos y estilos de vida saludables Sarandés de Pasto llevarán a cabo este domingo 18 de septiembre a partir de las 8 de la mañana la caminata 5K por la salud y la paz. Pues para comentarles a todas las personas que este domingo 18 de septiembre en la glorieta de Julián Buccelli, avenida Boyacá, se va a realizar la caminata 5K por la salud y por la paz. Este es un evento que bajo la directriz de Coldeporte Nacional, bajo el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, se quiere realizar este evento aquí en la ciudad de Pasto. La idea es nosotros poder reunir a todos los grupos regulares, los no regulares y comunidad en general que gusten como de la actividad física, en este caso aprovechando un recorrido de 5 kilómetros que estaremos dando utilización por el recorrido de las vías activas y saludables que comúnmente conocidos como ciclovías. La concentración de los participantes se realizará en la glorieta Julián Buccelli. Sí, efectivamente son 5 estaciones, en cada kilómetro va a haber una estación de actividad física, diferentes alternativas en cuanto a fortalecimiento muscular, en otra va a haber la parte de aeróbica, en otra estación se va a realizar la parte de rumba aeróbica, diferentes actividades simultáneas que se van a realizar en cada estación y rematando y arribando a la Plaza del Carnaval con una maratón de actividad física. Se dará inicio a un recorrido de 5 kilómetros que pasará por algunos tramos de la ciclovía y que terminará en la Plaza del Carnaval con una maratón de rumba aeróbica. Puede participar niños, jóvenes, adultos, este es un evento incluyente también para la persona mayor, personas que gustan de la actividad física y que mejor aprovechar el tiempo libre de esta mejor manera aquí en las instalaciones del Coliseo Sergio Antonio Ruano en Plaza del Carnaval. Toda la ciudadanía de la capital nariñense está invitada. Campamentos juveniles, el Encuentro Nacional del Adulto Mayor y Juegos Intercolegiados se inician este fin de semana en el departamento de Nariño. Nariño realiza y participa en varios eventos, entre ellos los campamentos juveniles que en esta oportunidad se cumplen en la ciudad de Ipiales. Participan, como te digo, 20 municipios ya confirmados con la asistencia de cada uno con su delegación en campamentos y tenemos obviamente la visita del coordinador de campamentos juveniles a nivel nacional, el profesor Lissing Hauer de Coldeportes, él va a estar presente en todo el evento. Tenemos a nuestro coordinador de aquí del departamento y obviamente un enlace que también nos envía de parte de Coldeportes. Entonces toda la logística, ellos ya a partir de hoy están en Ipiales cuadrando todo lo pertinente para recibir ya las delegaciones. Asimismo se confirmó la presencia de un grupo de adultos mayores en el evento de un nuevo comienzo, otro motivo para vivir. Los abuelitos al nacional de adulto mayor salen ahora el 26 al 30 de septiembre a Cartagena. Ya está todo listo, la logística, la cuestión de transporte, obviamente aéreo, la cuestión del hotel allá en Cartagena y esperemos que nos vaya muy bien allá. Y para finalizar, comienza la versión departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados. A partir del 19 de septiembre hasta el 23, en el zonal departamental, todas las zonas, está totalmente coordinado, el operador está listo ya para arrancar. Esperemos que estos eventos nos catapulten en el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Recreación y Deporte, obviamente con toda la voluntad política del señor gobernador. De esta forma, el deporte de Nariño crece gracias a la actividad para los niños y jóvenes de la región. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.